Y con el objetivo de erradicar el trabajo infantil en las cadenas de producción con el lema Es Cosa de Todos, el Centro Pamar Vive Tlaxcuapan conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil a través de actividades de rally para niñas, niños y adolescentes. El Centro Pamar Vive a cargo de Alejandra Sánchez Rincón y Sal Matea Aguilar Trejo llevaron a cabo diferentes actividades en conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el Centro Pamar Tlaxcuapan a través de un rally que permitió desarrollar habilidades mediante acciones que combinan lo conceptual y lo lúdico para generar sensibilización y movilización de niñas, niños y adolescentes frente a un tema en particular, en este caso, frente al trabajo infantil. El Día Mundial contra el Trabajo Infantil de 2016 se focaliza en la erradicación del trabajo infantil en las cadenas de producción. Las cadenas de producción son el conjunto de actividades o procesos que intervienen en la producción y distribución de un producto, mencionó Sánchez Rincón. Asimismo, enfatizó que en estas actividades se advierte la incorporación de niñas, niños y adolescentes en actividades laborales que atentan contra su desarrollo, en la que obtienen ingresos para contribuir a su economía personal o familiar. En el desarrollo de la actividad, las titulares del Centro Pamar Vive conmemoraron el Día Mundial contra el Trabajo Infantil a través de un rally que permitirá desarrollar habilidades de todos los infantes.